¿Nahita? ¿Lista? ¡Sí! A lo único que me merece la pena es todo, ¿no? Esto, comparad con la teoría de Troya, a 100 y pico metros grande Un paseíto Y no puedes sacar nada, mi mamá, no puedes sacar nada, ¿te has dicho el primero que dices? Que te huela, ¿no? Se huela Me he quitado hasta la gafa 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 ¡Hale! ¡Cuérdate el móvil, anda! Ya Aunque esto no es de nada, es un petesquico de nada Es una mierda Muy bien No, está el fondo a la altura Es un móvil No, bueno, si se cae en los cienbros Quiero que me hagas una foto así como yo no se mueve no se mueve